Quiero decir que en este momento está pareja, más allá que haya pasado la mitad de la pelea. ¿Por qué? Porque se ha enredado la pelea. Bueno, hay que pelear lo mismo, hay que tener valentía y acá hay que pelear de alguna manera, tanto Lazarte como Casimiro. Ahí está el piloto, tengo que decir que es una tortura la pelea. Noveno round, busca Lazarte, falla con la derecha Casimiro. A ver si levanta la puntería en las últimas vuelcas. Si tienen guardado lo mejor, algo que no hemos visto todavía. Busca Lazarte, escóndale Chico Cristiano arriba. Se amarra a Casimiro, llegó bien Lazarte, y acusa un golpe abajo y choca de cabeza. Toda la pelea ha sido así, eh. Toda la pelea. Una máquina de cometer infracciones. 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Le va a dar 2 minutos. La actividad que ha tenido el árbitro norteamericano es increíble. Yo nunca vi trabajar un árbitro tanto. Angelo Poga pensó que se la iba a ver de esta manera. Tiene la camisa empapada. Totalmente mojado. Se levantan los pantalones porque también debe estar empapado. Pero no le viene mal bajar un par de kilos, ¿no? No, le viene mal. Let's go, 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 let's go. Busca Lazard, como puede, vistiendo, abalanzándose. Casimiro no puede parar un torbellino que se le viene encima. Lo más parecido a un huracán. Sigue golpeando abajo Lazard, debajo del cinturón. Casimiro con la izquierda, el asalte que lo está esperando. Derecha de Casimiro, lo está midiendo con la izquierda. Lo da vuelta, lo agarra como si tuviera una toma de catch en la cabeza, ¿no? Iré un amigo, marun. Se termina el noveno ganado con acciones delucidas, como fue toda la pelea. Si uno cuenta la cantidad de infracciones que han cometido por Raúl, si nuestro director se tomara el trabajo y estuviéramos minuciosamente encontrándolas, creo que es la pelea con más fules y más infracciones de toda la historia. No recuerdo una pelea. Y si vos lo decís, Walter, con el registro y la cantidad de compactos que tenés encima relatando, seguramente es así. En el Luna Park, por ejemplo, no recuerdo una pelea de esta característica. No recuerdo. Mirá que Jesús Romero, el pujeño, era bravísimo, ¿eh? Pero no a este nivel ya. Con la derecha, Casimiro. Atención, izquierda de Casimiro. Y viene el conteo. Estaba mal Lazard con derecha y con izquierda. Está mareado Lazard. Llegó Casimiro. Seis, siete. No, fue derecha arriba. Y luego lo cruzó con la izquierda a Casimiro. Le va a dar el paso. No está bien Lazard. Lo está midiendo. Atención que puede venir el nocau. Otra derecha más y otra izquierda. Se va al piso Lazard. Está nocau. Atención, Filipinas. Está nocau Lazard. Seis, no está bien Lazard. Suena la campana. Viene el conteo. Solo la campana. Sí, no, pero tiene que seguir la cuenta porque la campana termina. La campana no salva, no salva la cuenta la campana. Reglamento de la Federación Internacional de Boxeo. Justamente nos acercamos a Aníbal Miramonte antes de empezar el combate para que nos diga las formas en las que se debe fallar. Pero más allá de esto, el árbitro fue lento. Si usted se pone y revisa, el árbitro ha contado muy lentamente. Las dos cuentas, está bien que nos favorezca. No voy a decir que no. Pero bueno, son estas cosas que pasan. En el boceo estas cosas pasan. Pero si la campana no para la cuenta, es tremendo error del árbitro. La campana no salva la cuenta de protección. 10 para Casimero, 7 para Lazarte, 88 para el filipino, 83 para el argentino. Es lo que se queja hoy, mete el rincón. Es lo que se queja el rincón. ¿Qué pasó? Pero tenía la toalla en la mano. Yo digo que el rincón tenía la toalla en la mano. Atención, sonó la campana. Lo va a buscar Casimero. Es lo que se queja hoy, mete el rincón. Está esperando Lazarte. ¡No, no, no! ¡Obre! ¡Tres, dos, cinco, cinco, seis, siete, ocho! Le va a dar el pase. Tiene todo a favor el filipino para quedarse con el título interino. Milibosca llega con la derecha otra vez. En África, a veces sobre la cara de Lazarte. Que tiene el ojo izquierdo totalmente cerrado Lazarte. Otra derecha más de Casimero. Va a buscar guapo Lazarte, pero se va a ir al piso de nuevo. Está anocado. Lo agarró de las piernas. Y también para decir, no hay límite de caídas. Lo está midiendo el filipino con izquierda y con derecha. Está Glock y Lazarte. Lo está midiendo el filipino para definir la pelea. Vaya con izquierda. Lo tiene con la derecha. Otra derecha más a la cabeza. Está anocado. Atención, el árbitro. Atención, atención. Ha ganado el filipino para la pelea. Correcto. Fernando Sosa que tiró la toalla. Victoria del filipino por knockout técnico en el undécimo round. Y se queda con el título interino minimosca de la FIP. Tuvo un desarrollo impensado en el noveno round. Cuando la pelea estaba pareja. No tenía definición y llena de infracciones. Un 1-2 del filipino. Terminó con la resistencia de Luisito Lazarte. Nuevo campeón del mundo interino de la FIP minimosca. Es el filipino. ¿Qué les pasa, muchachos? Seamos buenos perdedores. ¿Qué les pasa?